Y continuamos, continuamos la mañana para no demorar. Yo tengo un montón de aplicaciones, me voy a quedar aquí detrás hablando con Gina antes que se me escape. Hemos añadido ya al Turner Up la fiesta de la Rotava y de Garayico, que están en Twitter ahí diciendo, oye Darío, ¿qué pasa con él? Tranquilos, baja el labio. Continuamos, continuamos la mañana con un caballero, caballero y amigo además. Me da un placer para mí poder presentarlo esta mañana aquí con nosotros. Más de 10 años de experiencia en comunicación con vídeo para empresas online y en televisión, veterano del movimiento emprendedor online en Canarias. Eso de veterano es que ya te están llamando pulieta por aquí. Videomarketer de profesión nos viene a contar cómo triunfar con el vídeo en Internet. Con todos ustedes, David Macías. ¿Se me ve bien? Buenas. ¿O tengo que empezar? Esa es la última. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es David Macías, soy CEO de Videolink, una plataforma online de creación de vídeo para empresas sobre todo. Aunque ahora hemos encontrado últimamente muchos periodistas que están convirtiendo muchos artículos en vídeo. Alguien conoce el estilo de Playground, le suena Playground, pueden levantar la mano. Está haciendo un estudio de mercado rápido. Pues casi el 70% puede ser aproximadamente. Y bueno, va un poco en relación a lo que estaba comentando John Mueller. La evolución, la evolución de hacia dónde va la comunicación. Bueno, bajo mi punto de vista y el de mi amigo Zuckerberg, en cinco años, eso lo dijo hace un año, y creo que yo creo que somos conscientes todos que se está haciendo la realidad. Es decir, lo que es el live, el story, que nos tienen mareados con WhatsApp, Instagram, etc. La apuesta por el vídeo está siendo completa. Entonces, yo lo que voy a intentar en 20 minutos es intentar cambiarle la mentalidad a la hora de pensar en que un vídeo es complicado. Yo creo que todo el mundo quiere hacer vídeo, tiene la necesidad de comunicar con vídeo por culturalmente las ventajas que tiene respecto a otros formatos. También tienen problemas a la hora de marcar objetivos. Es decir, no sabes exactamente qué tipo de vídeo hacer, qué estilo, etc. También es un desafío técnico y de tiempo, a la vez que de coste. Cuando piensas en un vídeo, pues ya piensas en algo bastante caro. Y también una de las cosas que hemos hecho nosotros, que tenemos ahora 250.000 usuarios en la plataforma de muchísimos países y que se han generado más de 90.000 vídeos, nosotros llevamos durante cuatro años prácticamente intentando buscar el modelo de negocio y la manera en que esos clientes pueden empezar a llegar a hacer muchos vídeos recurrentemente para su negocio. Entonces, una de las dudas que tienen muchos de los clientes es que cuando los dejas solos intentando hacer su propio vídeo, tienen la sensación de que no saben si lo están haciendo bien. Y ahí nosotros intentamos inspirarles, educarles, etc. También un problema es la distribución. Está muy bien los vídeos que puedes hacer creativamente, pero si no sabes cómo distribuirlo, en qué canales, bajo qué objetivos, etc., pues también hay un problema enorme. Y también la duda de si la inversión que vas a hacer de tiempo, dinero, etc., va a ser rentable o va a tener un retorno de inversión positivo para la marca, pues también es una de las dudas que siempre tenemos. Social Media Comunicación, uno de nuestros clientes, Javier Rodríguez, un veterano de Social Media en Canarias, pues ha realizado este vídeo, por ejemplo, para Clipper, y ahí está la diferencia entre cuando subes una foto, y antiguamente se acuerdan seguramente que cuando subías un texto tenía una repercusión, cuando subías una foto tenía mucho más compartido, mucho más impacto visual, y ahora con el vídeo está pasando lo mismo. La ventaja del vídeo son enormes, y ya comentó Manel también el crecimiento que va a tener hasta 2020. Incrementa la conversión en la landing page, es decir, cuando tú ves una web y resumes en un minuto de qué va tu negocio, eso incrementa, es decir, incrementa hasta un 80% el número de registros dentro de la web. El 70% de los resultados top 100 ahora en Google, es decir, cada vez que se hacen más búsquedas en Google, aparecen cada vez más vídeos, porque YouTube es de Google. El 92% de los negocios B2B ven vídeos online para contratar posibles servicios, etc. El vídeo construye transparencia y credibilidad, eso yo creo que sobran las palabras, y de hecho, cuando nosotros hacemos muchos vídeos testimoniales también, donde la persona o el SEO está hablando en cámara, pues eso da muchísima credibilidad. Y también, pues culturalmente, como en su día pasó con las novelas a televisión o a cine, la narrativa audiovisual da profundidad y emoción, como ningún otro formato. También en mail marketing hay ventajas como aumentar el ratio de apertura en los mails, solo en el asunto poniendo vídeo, y esos son datos verídicos que pueden encontrar en Internet. Y clientes como Kaspersky, que tenemos a nivel nacional, que fue uno de los primeros clientes que tenemos, atraer la atención del usuario, por ejemplo, en Facebook y en redes sociales cada vez es más complicado. Y aquí hicimos un ejemplo, ¿no? Una fotografía en Facebook con un link al blog, tiene aproximadamente un compartido, y lo pueden ver en Facebook en la página de Kaspersky Lab. Y el vídeo que hicimos para ellos, resumiendo el artículo con siete frases de menos de 15 palabras, consiguió conectar con más de 1.500 personas que compartieron el vídeo, que yo creo que ahí está tiempo real, no, perdón, son 440 veces compartidos, es decir, casi un 1.500% de mejora de engagement. Así estamos con Turismo de Gran Canaria también, con más de 10 vídeos ya realizados, y es la misma diferencia cuando ven el historial de foto versus vídeo. Y nosotros los que estamos planteando, y muchas empresas ya están haciéndolo, sobre todo americanas muy especializadas en inbound marketing, que es el marketing no directo, lo que están haciendo es empezar a pensar en no solo un vídeo, que sea una bala de plata, sino en un plan editorial donde puede generar de manera recurrente diferentes tipos de píldoras. Y ahí, el TOFU no es lo de los japoneses, creo. Sobre todo la parte de marcar objetivos, es decir, hacer vídeos dependiendo un poco lo que se quiera mejorar dentro de un funnel de conversión de cualquier web, que en este caso puede ser la atracción, puede ser el registro, o puede ser la decisión de compra. La decisión de compra puede ser, por ejemplo, que tengas un producto en el carrito de la compra y no estés decidido, pues impactar a esos usuarios en redes sociales, con vídeos que tomen la acción hacia la compra. Y aquí voy a enseñarles, si quieren encenderlo, poner play. Este es un ejemplo que hicimos con BuzzFeed, una colaboración donde resumimos un artículo que había funcionado muy bien por parte de ellos. BuzzFeed es uno de los top 10 de más tráfico en el mundo. Y lo que hicimos fue transformar la noticia en el formato, ahora que está funcionando mucho, que es leer los textos, entre comillas. Este vídeo que nosotros tenemos en Facebook, nosotros tenemos aproximadamente 6.000 o 7.000 seguidores y ha llegado cerca de 150.000 reproducciones y con un efecto viral que no esperábamos, que era que muchísimas peluquerías y barberías están haciendo suyo el vídeo, porque siempre ponían, y si ven los compartidos en el historial, ponen lo típico de nosotros también hacemos este tipo de peinados, ven a mi peluquería. Entonces están intentando atrapar usuarios con nuestro vídeo. Entonces es súper interesante intentar buscar el tono de comunicación que puede hacer conectar con tu público objetivo. Lo que hicimos con esta campaña también fue en campaña de pago, exclusivas a peluquerías, porque teníamos claro que era el target que podía viralizar, y con 50 euros aproximadamente también llegamos a cerca de 50.000 personas, reproducciones, perdón, y imagínense que este vídeo lo hubiera hecho L'Oreal en 10 países, en 10 idiomas, perdón, y el impacto que podría tener después haciendo campaña de pago solo a peluquerías. Y aquí algunos datos, estamos hablando de 371.000 personas alcanzadas, estamos hablando de un vídeo que se ha hecho en 10 minutos, es decir, de producción son 10 minutos con violín, con 139.000 reproducciones. Dense cuenta que Televisión Canario, el año pasado, la máxima audiencia que tenían era de 450.000 personas, y estamos hablando de 50 euros, que si ven esta zona, la zona más oscura, es una zona de pago, donde gastamos 50 euros, y el resto ha sido totalmente orgánico. Estamos llegando de manera natural a todas las peluquerías, en este caso de habla hispana, pero para que vean un poco la diferencia entre publicar una foto y un vídeo. Y con Turismo de Gran Canaria, pues también, bueno, ahí hay datos con Will of Roy, que son compañeros, y así dejado un poquito de publicidad, que son canarios también. Lo utilizamos para, bueno, el top 5, son vídeos que se han hecho con este formato. Y una cosa curiosa es que cualquier spot de televisión no funciona, y si ven el historial de Turismo de Gran Canaria, verán que cuando suben un spot de televisión, no hay conexión con el usuario final, porque detectan que no les estás informando, educando o inspirando, sino que les estás intentando vender algo, simplemente porque a lo mejor hay una persona que es un modelo y es un formato que, un tono de comunicación que no funciona para conectar las redes sociales. Si puedes reproducir, científicos, es decir, se pueden hacer vídeos para inspirar, educar o informar de manera recurrente para cada una de las marcas. En este caso, este vídeo se ha compartido cerca de 98.000 veces, y es sobre todo para sensibilizar sobre ciertas cosas como hace también Playground. Si quieres, cambiamos. Vale. También Playground hace ahora las típicas recetas, si puedo, le puse más el play. Las típicas recetas de menos de un minuto son contenido efímero con producción muy low cost que puedes empezar a hacer simplemente con un pequeño plató y saber un poquito de recetas. Pero en este caso, por ejemplo, no hay que ser un chef para poder hacer esta receta. Esto lo está haciendo mucho una marca que se llama Tasty, por ejemplo, que es súper viral, es de las más que viralizan en redes sociales. Y al final es un formato que de repente está funcionando. No sabemos el que va a funcionar dentro de cinco años, pero ahora el formato cuadrado es el que está funcionando, sobre todo porque el 80% de los vídeos que se reproducen en Facebook son sin audio. Entonces, por eso la gente va leyendo los textos y por eso hay mucho más impacto a nivel de visualizaciones, etc. Y el 80% de los vídeos que se reproducen en Internet son a través del móvil y tienen también el autoplay etc. Otro caso, si ponen play, esto es la vanguardia, es decir, ya un medio, como estaba comentando nuestro compañero, también están transformando, es decir, pasando audiovisual este formato, convirtiendo artículos, que es verdad que son demasiado, en este caso, agresivos, pero es verdad que se está buscando porque no solo se pone el vídeo, sino se pone el link a la noticia y de esa manera los medios están consiguiendo que haya más gente que profundice en la noticia. Entonces, lo de promocionar noticia se está utilizando mucho y seguro que ustedes están cansados ya ahora que han visto el vídeo y el formato de consumir este tipo de contenido que incluso ya en móvil se reproduce automáticamente. Y bueno, el Facebook Live, yo no sé si lo han notado, pero también los últimos dos o tres meses el crecimiento de la cantidad de gente ya que se atreve a hacer un directo, y de hecho ya acabamos de hacer una entrevista directamente ya con la compañera, es enorme y no hace falta sino pulsar un botón. y de esta manera lo que estamos haciendo es tener la posibilidad de en tiempo récord y sin la complejidad de tener que saber un editor de vídeo, etcétera, pues tener la posibilidad de comunicar más en vídeo porque es un formato que como saben ahora Facebook está dándole prioridad en su algoritmo porque está en una lucha muy dura contra YouTube, etcétera. Y una cosa que es súper interesante que todavía no ha llegado a España, pero ya no sé si han visto que cuando se reproduce un vídeo, no sé si lo han visto, ¿ha visto alguien una publicidad de un vídeo dentro, un anuncio dentro de un vídeo reproducido? Qué moderno soy. No, porque recientemente no sé si era algún portal grande, pero tú reproduces un vídeo y si el portal tiene más de 3.000 seguidores y el vídeo tiene más de 90 segundos, salta una publicidad y esa publicidad obviamente la paga la marca con Facebook Ads y Facebook reparte el beneficio del 60% para el medio o para el creador, que ahí ahora entramos en el debate, y el 40% para Facebook. Es decir, van a haber ahora Facebook Tubers. No sé cómo se podría llamar, pero dense cuenta que hay vídeos, por ejemplo, hay un vídeo que se llama ¿Por qué tienes que beber 3 litros de agua? No sé si lo han visto o les suena. Pues ese vídeo tiene 60 millones de reproducciones y ese vídeo, esa noticia ya estaba en un artículo escrito, ya tenía 50 millones de reproducciones que podían haber aprovechado marcas locales y hacer la misma comunicación, era transformar un artículo que ya funcionaba y copiarlo con cariño en un formato más atractivo. ¿No? Entonces, ahí está el debate de cómo, nosotros llevamos ya seis años haciendo vídeos explicativos con Motion for Start, hemos hecho más de 400 vídeos, hemos estado comercializando en Londres, en Brasil, hasta hace poco, y siempre, siempre nos preguntaban cómo podemos hacer un vídeo viral, ¿no? Y yo siempre decía que el vídeo se hace viral, no lo hace viral, ¿no? Se hace viral solo, ¿no? Pero sí es verdad que hemos descubierto cosas que son obvias que mejoran el ratio de apertura o de número de compartir, ¿no? Y es sobre todo que cuando se reproduce automáticamente el vídeo, si no enganchas en tres segundos, tú haces scroll. Entonces, si la primera frase va, te sientes identificado con ella, tienes muchas posibilidades de que vean el resto del vídeo, ¿no? O por lo menos los siguientes 10, 15 o 20 segundos. Ahí depende un poco de cómo vayas incrementando el interés del usuario para que se mantenga hasta el final e incluso, si se siente identificado a nivel emocional, sobre todo, que son los vídeos que más funcionan, convertirlos en un compartido, ¿no? Y esa es una de las claves, es decir, los vídeos emocionales funcionan mucho mejor o los vídeos inspiracionales o los vídeos que realmente conectan con el usuario o se sienten identificados y quieren proyectar en sus seguidores el super yo que intentamos ser todos en Facebook, ¿no? En redes sociales. Y trucos para ser constantes, ya terminando un poco, empezar poco a poco, es complicado, yo sé que dar el paso, pero de verdad, como hay herramientas, ya no solo video link, sino hay muchísimas herramientas como puede ser el live, etcétera, stories, es decir, que pueden hacer pequeños snaps de 10 segundos, ahora no sé cómo se llama en Facebook, pero pueden hacer pequeñas comunicaciones de vuestra marca inspiracional, etcétera, nosotros por ejemplo en Snapchat comunicábamos mucho, mi vida personal hasta un límite, obviamente no, cosas muy profundas, pero sí que le daba volumen a la marca en el sentido de sé quién está detrás de video link, sé cómo come, sé cómo se viste, sé cómo piensa, qué objetivos tiene y al final lo que hace es intentar conectar a nivel personal con tus usuarios, en Snapchat por ejemplo no tenemos muchos seguidores, se llega a 200, pero son súper fieles, es decir, son gente que comunica y te pregunta cualquier cosa directamente y es la mejor manera de hacer crecer después una comunidad con cierta solidez. Fuera excusas y define un plan, es decir, nosotros por ejemplo hacemos un plan a 3, 6 o un año del posible contenido porque vamos absorbiendo muchísimos videos que funcionan en redes sociales, recordatorios y avisos, es decir, tener alerta de cómo funciona, monitorización, etcétera, crear rituales, es decir, calcular un poco y meterlo dentro de tu filosofía de empresa y de que hay que comunicar sin excusas con vídeo porque el aumento es cerca del 230% de media, que hay por ahí algunas métricas de la visibilidad que consigues con una foto versus un vídeo, controlar el progreso, nosotros utilizamos por ejemplo Will of Roy para eso, para intentar tener todas las marcas con las que trabajamos trackeadas para saber y tomar decisiones en el futuro y sobre todo el test AB de hago un vídeo cómo funciona, no funciona por esto, pruebo otro, cambio el tono de comunicación y no me bloqueo con una bala de plata que no sabemos cómo funciona en una campaña puntual y después celebrar si lo petas con tu super vídeo y intentar mejorar en los futuros vídeos. Hasta aquí he llegado, yo creo que hay un montón de debate, creo que es una buena continuación de lo que hablaba John, creo que vamos hacia vídeo, yo creo que eso es indiscutible, que sea nativo o que sea live ya creo que tenemos que dejar llevarnos un poco en el tiempo, pero creo que es el momento ideal para empezar a apostar en un marketing de contenido recurrente con vídeo. Muchas gracias. Perfecto, gracias David, perfecto en tiempo y demás, ya estamos con el desayuno a puntito. ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta para David, por favor? Ya el por favor se nota la presión que le estoy metiendo, por favor. Por favor. Mira, a mí el tema, vayan pensando, son dos preguntas, yo voy a gastar una. El tema del vídeo, me gusta un montón, de siempre. Sí, no sabes hacer vídeo, estoy empezando, pero ahí vamos. Pero estoy consumiendo muchísimo vídeo del formato que me comentas, el formato video link, vamos a llamarlo. Exacto, el playgram será. Pero al punto de que estoy consumiendo tanto que yo hasta me comunico conmigo mismo mandándome vídeos de eso porque es que me los trago a todos, es un rollo exagerado. Vas a la basura, vete a comprar, porque es que lo veo siempre. Al punto de que me está saturando un poco. Entonces, se ve evolución... Imagínate yo. A ti que estás en el día a día. Es el momento, video link está sacándole partido a este formato. ¿Hay evolución? ¿Hay otro punto hacia donde mirar en el vídeo? Buscando el no saturar y pasar el timeline rápido porque estás un poquito petado. Sí, yo creo que más que una evolución es una evolución natural del consumo. La gente no tiene tiempo de leer, la gente consume dentro de Facebook con demasiado tiempo porque es 14 minutos aproximadamente de vídeos al día y la gente cada vez está más reacia por leer largos textos y salir de Facebook. Entonces, no dudo de que en el futuro pueda ser un formato que pueda pasar de moda, pero sí que consumir vídeos en todos los niveles yo creo que va a ser el futuro de la comunicación. Bien, respondido chicos, pregunta, nada más que por tocar lo que es fofito y agradable. No, pues continuamos para la última ponencia antes del descanso de la mañana. Gracias David. Gracias. Te acompaño por ahí.